La vida es dura cuando se cargan problemas, es el dilema, pero no temas, existe una salida, solo voltea para arriba y dale gracias al jefe que siempre nos cuida. La vida es dura cuando se cargan problemas, es el dilema, pero no temas, existe una salida, solo voltea para arriba y dale gracias al jefe que siempre nos cuida. ¿Cómo quieres que sea un cabrón como yo? Si mire todos los gritos y los pleitos del cantón, me salía pa' no ver pedos de mi casa y fue muy fácil dejar todo por un baixa. Cuando mi padre golpeaba a mi madre, era difícil dormir cuando tenía un chingo de hambre, si no había cama y el suelo estaba frío, todos mis canales éramos más unidos. Hoy me desprecian, me abren a la verga, pero yo sé bien que soy la pinche oveja negra, mientras mis padres se separaban, yo estaba en la esquina con la mente avionada. Fue un golpe bajo el que tuve que soportar, el funeral de mi hermana a mis cuatro años de edad, hasta la fecha con pedos de identidad, yo sé lo que se siente si se mata un carnal. La vida es dura cuando se cargan problemas, es el dilema, pero no temas, existe una salida, solo voltea para arriba y dale gracias al jefe que siempre nos cuida. Para qué amor buscar, si sabes que no lo hay, el alcohol y el dolor, un día fueron mis aliados, y el que no perdona no sabe lo que es amar, prefiero andar solo que andar mal acompañado. En mi alma existe algo y se llama la maldad, nadie sabe lo que siento y me abre la sociedad, por no tener dinero y por andar todo tatuado, tatuado mi corazón. De ver tanto falso amor, de ver niños en la calle porque no tienen cantón, y la desigualdad de nada sirve llorar, no confíes en nadie, me lo dijo mi papá. La única persona que me vio en la penal, la única persona que me puede juzgar, en las malas y en las peores yo siempre voy a estar, mi familia es lo primero y a la mierda lo demás. Por eso busco el queso, le sigo de travieso, rompiendo pescuesos, viviendo de los sueños, de ilícitos momentos que hasta ahorita han pasado. Y los homies que se fueron, los seguimos recordando, y los homies que se fueron, los seguimos recordando. Y es que hasta ahorita, nada ha cambiado, le sigo en la esquina con mis homies en el barrio. Y es que hasta ahorita, nada es diferente, le sigo cantando a los locos que me entienden. Y es que hasta ahorita, nada ha cambiado, le sigo en la esquina con mis homies en el barrio. Y es que hasta ahorita, nada es diferente, le sigo cantando a los locos que me entienden. La vida es dura cuando se cargan problemas, es el dilema, pero no temas Existe una salida, solo voltea para arriba y dale gracias al jefe que siempre nos cuida La vida es dura cuando se cargan problemas, es el dilema, pero no temas Existe una salida, solo voltea para arriba y dale gracias al jefe que siempre nos cuida Las balas se llevaron un par de locos del barrio, es difícil poder aceptarlo No puedo hacer nada para remediarlo, el pinche tiempo no voy a regresarlo Esta cabrón, podré imaginar que aquel pinche domingo picarían a mi carnal Si después de esto tu te atreves a juzgar, te presto mis zapatos y empieza mi caminar El arte criminal, Pachucos clica en la casa del rap